No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adonde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás Ay dime mami, adonde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena, adonde andarás ¿Por qué, por qué, me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué, por qué, me haces esto muer? Me duele el corazón de tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar, y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer, si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer, si siempre te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? Si yo te quise, si yo te amé Ay mami linda, vuelve otra vez Ay mi mami, ay morena Ay mi reina, ay chichi Morena Morena Morena